Y ahí chiquitita ¿Cuántas veces me hiciste sufrir, corazón mío? ¿Cuántas penas me hiciste pasar, cuánto martirio? Tú entregabas todo de ti, mientras ellas se reían de ti Corazón, lo que a ti te pasó, yo lo sufrí Los consejos que siempre te di, si te sirvieron Las que un día se burlaron de ti, están sufriendo Hoy por fin ya te veo sonreír, el amor ha llegado a ti Corazón, se te ve muy feliz, corazón, corazón Corazón, corazón Muy contento, las gracias te doy Escogiste muy bien esta vez Corazón, te sacaste un diez Corazón, corazón Aprendiste muy bien la lección Esta vez si te quieren muy bien Corazón, corazón Estoy bien enamorado, vale Hasta que hiciste algo bueno, corazón Los consejos que siempre te di, si te sirvieron Las que un día se burlaron de ti, están sufriendo Hoy por fin ya te veo sonreír, el amor ha llegado a ti Corazón, se te ve muy feliz, corazón, corazón Corazón, corazón Muy contento, las gracias te doy Escogiste muy bien esta vez Corazón, te sacaste un diez Corazón, corazón Aprendiste muy bien la lección Esta vez si te quieren muy bien Corazón, corazón Corazón ¡Gracias!